Ediciones Santiago, el sello caserón de la UNIAC y la Editorial Oriente acompañarán a esta edición 31 en su arrancada en La Habana. Las casas editoras organizan presentaciones literarias, paneles y homenajes con destino a la capital y en paralelo también se concibe lo que será la edición santiaguera del 16 al 19 de marzo. Santiago dedicará esta fiesta a los catedráticos Dice América Cue Fernández y Ever Pérez Concepción. Pérez Concepción Premio Nacional de Historia 2017 con notable trabajo en la docencia e investigación científica es uno de esos autores que a través de sus estudios iluminan la vida de José Martí. Mi último libro fue un libro de Martí que me publicó la Editorial Oriente. Lleva por título sobre los Estados Unidos y otros temas martianos. Es decir, el centro del libro, que es una colección de ensayos y de otros textos más breves, es Martí. La doctora en Ciencias Filológicas Cue Fernández es una de esas activas colaboradoras de esta plaza cultural, martiana y promotora por excelencia. Puede decirse que con Ediciones Santiago yo he abierto y he cerrado mi carrera como escritora. Ever nació en Holguín y Daisy en las Tunas. Son de esos hijos adoptivos que tiene Santiago como mejores raíces. Carlos Fernández y Karina Sotomayor y Sistema Informativo de la Televisión Cubana.